Antes de comenzar, comencemos con algunas aclaraciones. Este vídeo es el resultado de una encuesta en mi canal de YouTube. Para evitar problemas con la plataforma, he cambiado un poco el objetivo de contenido. Sin embargo, en esencia, sigo hablando de lo mismo. Lo que digo a partir de ahora no son verdades absolutas. Son hipótesis, teorías y conceptos extraídos de la biología, psicología evolutiva y sociología para explicar el fenómeno del mal y la violencia. Y por supuesto, el objetivo es entretener, informar y crear debate. ¿Entendido esto? Comencemos. ¿Es el hombre un lobo para el hombre? Vamos a destacar una cara del ser humano que quizás provenga de nuestra propia naturaleza o quizás no. El ser humano violento. La naturaleza no es toda paz y armonía. También es violenta. La lucha está presente en todos los seres vivos y el ser humano también mata. Somos violentos porque somos agresivos. Nos precede una larga herencia cultural, pero también genética. Desde que existen las culturas con leyes escritas, el asesinato siempre ha estado penado como uno de los peores delitos que puedes cometer. Solo en ciertos contextos se ha justificado culturalmente esta violencia. Como por ejemplo, cuando te enfrentas al enemigo en el campo de batalla. Muchos han categorizado la guerra como la máxima expresión de la violencia humana. Sin embargo, en la guerra observamos esa doble vertiente del ser humano. Por un lado, matamos. Pero por el otro, colaboramos. No podemos hacer la guerra sin colaboración. Y da la casualidad que ese ingrediente es el mismo que nos une, nos hace preocuparnos por el otro y nos permite vivir en comunidad. La palabra asesino viene del árabe assassin o hashashin, que también significa adicto al cáñamo indio. Una forma despectiva de los cruzados para llamar a los nazaríes, una secta musulmana de Oriente Medio activa durante el siglo X. Y también hachís en nuestro diccionario tiene como origen la palabra hashish, por lo cual hachís y asesino están relacionados. Tal vez sea porque los cruzados atribuían ese valor suicida que estos guerreros demostraban a la hora de cumplir sus misiones con el consumo de esa sustancia. Ya sabemos de dónde viene el asesino. Al menos a nivel de nuestro diccionario. Veamos ahora cuáles son nuestras razones para llegar a tal violencia. Y si existe una alternativa. Planteamos esta hipótesis propuesta por Dandley y Bush. El ser humano es violento para sobrevivir y reproducirse. Y el asesinato es sólo una entre las muchas estrategias construidas por la selección natural para ganar conflictos. Como dijimos antes, el ser humano no es muy diferente a otro tipo de animales. Y esta hipótesis plantea que el ser humano ha desarrollado la respuesta violenta como una forma de adaptarse al medio. Ya sea para conseguir recursos limitados en un entorno hostil y competitivo, para asegurar un estatus y un territorio que le confiera seguridad ante otros peligros, y para asegurarse una pareja de reproducción. Con el paso de las generaciones, los individuos que han sido capaces de conseguir estos elementos son los que han sobrevivido. El asesinato elimina cualquier tipo de influencia que la víctima pueda tener sobre estos elementos preciados. Al igual que otras especies, la violencia nos ha servido para sobrevivir. Pero esto no significa que todos seamos asesinos en potencia. Esta hipótesis también plantea que no siempre tendemos a ser violentos, pero que podemos serlos si la situación lo requiere. A día de hoy, hemos desarrollado otras expresiones culturales para resolver esos conflictos por recursos, estatus y sexo. Las competiciones deportivas, las habilidades sociales, la formación normalizada o el coqueteo nos permiten competir con otros seres humanos, porque todas las sociedades han sido siempre competitivas, pero ahora podemos hacerlo sin tener que matar a nadie. Sin embargo, esta hipótesis se queda un poquito corta. Es capaz de explicar el origen del asesinato como una forma de adaptación individual, pero el ser humano es un ser social, convive con otros iguales. ¿Qué es lo que mantiene una comunidad unida sin que sus miembros se maten entre ellos? La empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y saber cómo se siente, es una cualidad valiosa para mantener unido al grupo y promover el altruismo. También son cualidades esenciales en la evolución de nuestra especie. Roger Whitaker, de la Universidad de Cardiff, propone que el tamaño de nuestro cerebro evolucionó a raíz de la convivencia en pequeños grupos con pocos miembros, pero con complejas relaciones sociales. A más complejidad en estas relaciones, mayor complejidad requería en nuestros cerebros para la convivencia pacífica. Tenemos las neuronas espejo, que nos permite captar y reproducir las emociones que vemos en los demás, además de áreas como la corteza prefrontal, el sistema límbico y el lóbulo temporal, que regula los impulsos, las emociones y tomar decisiones morales. Recordad, somos violentos porque somos agresivos, y somos agresivos porque reaccionamos a nuestras emociones de hostilidad. Según como nuestro cerebro regule esas emociones, seremos más simpáticos o más violentos. Todo depende de nuestro entorno, de nuestro grupo y de la educación y la cultura que recibamos. Pero claro, en este apartado hemos hablado de un cerebro humano sano. ¿Qué pasa con un cerebro de un psicópata o un sociópata? ¿Existen los cerebros violentos? Adrian Reyn, de la Universidad de Pensilvania, dice que detrás de una mente criminal hay un corazón que late despacio. Ha comprobado que los corazones de los homicidas suele estar por debajo de las 60 pulsaciones por minuto. ¿Y qué tiene que ver un corazón lento con la violencia? En realidad, el foco no está en el corazón, sino en el miedo que puede sentir éste. La amígdala, el núcleo cerebral que procesa reacciones emocionales como el sermiedo o la ira, es más pequeño en cerebros de psicópatas, aparte de estar parcialmente incomunicada del lóbulo prefrontal. ¿Recordáis que esta área era una de las que controlaban los impulsos? Además, también tienen el sistema cerebral de recompensas y el placer, que es el núcleo accumbens, muy sensible. Esto añade puntos para que el individuo sea muy impulsivo. Y a nivel hormonal, los individuos antisociales tienen una deficiencia de serotonina y un exceso de dopamina. A más serotonina, menos impulsividad y más control. Pero con menos serotonina, más impulsividad y más relación psicopática con otras personas. ¿Y qué pasa con la dopamina? Bueno, a más dopamina en nuestro organismo, más interpretamos que lo que estamos haciendo nos gusta y por lo tanto, más posibilidades de crear adicción. Resumiendo, el cerebro de un criminal tiene problemas para procesar el miedo o la ira, y es muy impulsivo. Y entendemos también, además, que sea como sea nuestro cerebro, la agresividad y la recompensa estén de alguna manera unidas. ¿Estoy diciendo que esa configuración cerebral está convirtiendo automáticamente a alguien en un asesino? No. No hay un factor decisivo cuando se trata de la violencia. Todo depende, de como dijimos antes, de la genética y el ambiente. Además, la sociedad y el ser humano han evolucionado. La violencia no es adaptativa a día de hoy, al menos en los niveles más extremos. Y también hemos desarrollado procesos que nos hacen cooperar más que enfrentarnos. Pero nuestro carácter violento sigue estando presente. ¿Qué nos sigue haciendo violentos en sociedad? Seguramente ya conocéis a Philip Zimbardo, el famoso psicólogo social que realizó el experimento de la cárcel de Stanford. Zimbardo ha estudiado de cerca esa capacidad del ser humano para cometer actos de crueldad, influidos por el contexto y otros factores grupales. No fue el único. También recordamos el experimento de Milgram y la obediencia a la autoridad, donde los sujetos eran capaces prácticamente de electrocutar a desconocidos solo por la orden de una figura de autoridad. Si no conocéis los experimentos, no temáis por la vida de nadie. En la descripción del vídeo tenéis un resumen de todos estos tipos de experimentos. Zimbardo decía que para hacer el mal, el ser humano solo debía de cruzar una línea. Es una línea difícil de cruzar, y a veces no se cruza de forma voluntaria, sino que depende de factores externos al individuo. Pero una vez hecho, este ser humano sería capaz de hacer cualquier cosa. Y para ello, el sujeto contaba con diferencias y estrategias psicológicas, como por ejemplo, deshumanizar al contrario, deshaciendo así la identidad de la víctima y haciendo que la víctima no tenga valor, o incluso considerándola otro tipo de ser. Una estrategia muy útil para anular nuestra respuesta emocional de empatía y no sentir culpabilidad. Y también es útil perderse entre la multitud, tentando también contra nuestra propia identidad individual del sujeto, formando parte de grupos uniformados, lemas, himnos, símbolos comunes... De esta forma, difumino mi responsabilidad entre muchos. Y también podemos incluir la obediencia ciega, donde se asume esa identidad compartida del grupo y se asume la orden cruel como necesaria para los objetivos compartidos, independientemente de tus deseos o tu voluntad. Y parecida a la primera estrategia, está la de tomar distancia de la víctima. Milgram demostró que mientras menos contacto directo tengamos con una supuesta víctima, más daño somos capaces de hacer. Sé lo que estáis pensando. Estos criterios bien podrían ser los que seguiría un sujeto que comete crueldades dentro de una organización, o un grupo concreto que hace daño a otro grupo concreto. A niveles individuales, es decir, a nivel de un criminal acusado de asesinato, poco o nada influirían este tipo de estrategias. En general, los factores relacionados con la violencia proceden del entorno, y son entre otros la pobreza, el desempleo o la dificultad de acceder a la educación. Pero también hay características personales que se asocian con las oportunidades externas que tienen las personas para ser violentas. Robert Hampton clasifica a los asesinos en dos grupos. Los reactivos, que son impulsivos, reaccionarios, experimentan emociones muy intensas, con muy poca tolerancia a la frustración que reaccionan con mucha violencia cuando algo les sale mal. Y los premeditados, que necesitan de la motivación para actuar, planean, actúan con intencionalidad y no sienten emociones intensas. Aquí puedes ver algunas características correspondientes a cada tipo de asesino, así como las diferencias en inteligencia, los síntomas psicóticos, problemas cognitivos, etc. Y aclaro, estamos diciendo que los asesinos clasificados en estos grupos suelen tener estas características, no que una persona con estas características sea un asesino en potencia, porque el acto violento no es parte de la personalidad de cada uno, es una acción y cada acción necesita una motivación. Según Julia Moll, psicóloga forense, los asesinos suelen tener los mismos procesos motivacionales básicos de cualquier otra persona, pero los asesinos tienen unos objetivos o atribuciones diferentes y sobre todo unas comisiones o ideas, que podemos entenderlas también, erróneas o sesgadas. Las principales motivaciones que llevan a un asesino a matar son la venganza y justificación, cuando el homicida pretende vengarse de aquellos que han contribuido a sus desgracias, justifican sus actos como justos o lícitos, o como consecuencias naturales de haber sido maltratados. De hecho, muchos expertos afirman que los asesinatos políticos provienen en el fondo de venganzas personales, justificadas con una protesta social y proyectadas sobre víctimas que representan sus problemas. El poder y el control, la motivación que más refuerza a un asesino, la sensación de poder, tener el poder absoluto sobre la víctima, él o ella decide si vive o muere. Les posee un sentimiento de superioridad o de sentirse Dios, una experiencia que puede volverse completamente adictiva. Y por último, el éxtasis o alivio. Estos sujetos tienen una sensación constante de angustia o agitación que en muchas ocasiones se presenta en forma de alcoholismo, actos antisociales y en casos más extremos, en un acto homicida. El momento catártico es el asesinato en sí, seguido en una sensación de bienestar que no dura eternamente, por lo que es normal que al cabo de poco tiempo vuelvan a aparecer nuevas sensaciones de inquietud. Vuelvo a metizar. Estas son las principales motivaciones. ¿Hay otras? Pues claro que sí. Y además, ningún asesino surge de la noche a la mañana. Detrás de cada suceso trágico, siempre hay una larga historia detrás. Como se menciona en la familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, la idea de la muerte llega siempre con pasos de lobo, con andares de culebra, como todas las peores imaginaciones. Y como último añadido, el ser humano es agresivo por naturaleza. Sí, esa agresividad nos lleva a ser violentos. Sí, pero las motivaciones de un asesino son implícitas, individuales y estén sujetas a las atribuciones o ideas a las que estén, nunca estarán justificadas. Comenta qué opinas sobre este tema y si te ha gustado el vídeo, pues compártelo con tus amigos. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete para ver más trabajos como este. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.